El doctor Alejandro Lagos manifestó que en el país se pasará de una época de invierno a verano, por lo que las enfermedades respiratorias, aparte de la pandemia, tienden a incrementarse en la población, por lo que recomienda siempre mantener el uso de la mascarilla y que con cualquier sintomatología respiratoria no se debe dejar de pasar desapercibido y buscar asistencia médica. La temperatura debe ser mantener las medidas de prevención para no contraer alguna enfermedad, ya sea respiratoria, ya sea hídrica, ya sea micótica, ya sea lo que sea. Sin embargo, hay que tener cuidado. Recordemos que los cambios de temperatura de época lluviosa a época seca siempre han traído como consecuencia el despertar de alguna virosis respiratoria que son conocidas como síndrome grifal. Sin embargo, en estos tiempos es una situación que no debe dejarse pasar cualquier sintomatología respiratoria por mínima que sea. Sea esta de una rinorrea, escurrimiento de la nariz, sea esta de una tosecita seca o flemosa, sea esta un dolor en el pecho o un gorgoreo en el pecho o un gatito en el pecho, como le dicen. De todas formas, siempre hay que buscar la asistencia médica. Asimismo, dio a conocer qué hacer si sienten síntomas gripales. Lo que yo no recomiendo es que en primer lugar se automediquen, en segundo lugar que se nebulicen. Eso de nebulizarse con solución salida, si una persona tiene una enfermedad o una infección en las vías respiratorias superiores, al nebulizarse con solución salida pasa directamente arrastrando todos estos virus, todas estas bacterias y las pasa directamente al pulmón, lo que trae como consecuencia ya una complicación respiratoria que ya comienzan con una dificultad para respirar, ya comienzan con un cansancio y ya comienzan con las temperaturas. Y ahí es donde está la complicación. Voy a recordarles que mucha gente demanda, con complicaciones respiratorias, demandan oxígeno suplementario, es decir, oxígeno en tanques, oxígeno en concentrador de oxígeno, ya. Así es que, y esto no es barato. Y esto no es como antes de ir a una venta a comprar un litro de leche o comprar una gaseosa. No, hay que llenar un montón de trámites y hay que dejar dinero en dólares. Así es que este, creo pues que la automedicación no es conveniente. Noticias 12, Darlin Tellez.